Informar no es solo contar las noticias actuales, es hacer un trabajo responsable consultando diferentes voces para construir una información veraz. Esa es la labor de periodistas hombres y mujeres que trabajan sin descanso desde muy temprano hasta muy tarde cumpliéndole a sus audiencias. Hoy quiero agradecerles por ayudarnos a conocer el sentir de la ciudad y ser el puente de comunicación con las comunidades. A través de su trabajo han propiciado espacios de diálogo y participación con nuestra gente a quienes siempre nos debemos. En este Día del Periodista quiero extenderles mis más sinceras felicitaciones y pedirles que continúen ejerciendo esta profesión que tanto respetamos y que necesitamos para informar a toda nuestra ciudad, a la región y a todo el país. Feliz día y un fuerte abrazo. Tunja, la capital que nos une.